¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá tus compitas Conejo y Chilanga. Ya sabes, aquí andamos al cien y pasaditos con el segmento de No lo puedo creer. Y fíjate que no vas a poder creer lo que te vamos a enseñar. Fíjate que hay unos compitas peligrosos. Ajá. Que pues son unos loquillos, son loquillos. Y eso va de enseñanza para todos los que trabajamos en construcción. Hay que poner unas truchas porque de repente la herramienta no es nada barata. Y estar comprando herramientas cada rato nada más por no estar concentrados en lo que tenemos que hacer. Y no te vaya a pasar lo que les dio a este compa. Mira, mira nada más. Te va a salir el tiro por la culata. Sí, mira nada más lo que les dio a estas compitas peligrosas. Mira nada más. Pintamos toda la casa. Y de repente casa. ¡No te vio! ¡No te vio por otro lado! ¡La huicha, güey! ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Raza! Póngase trucha cuando esté trabajando en la obra, en la construcción, donde deja sus este, sus martillos y toda la herramienta. Porque de repente dices, no, ya me la robaron. Fíjate, sí, aquel vato ratero o no, seguro acá me la robó. Y cuando estaban ahí todos metidos, no se fijaron, le dejaron ahí entre el cemento. ¡No puede ser! Así pasa cuando sucede. Trucha, trucha. A ver tú que trae belleza. Bueno, fíjate que un hombre asegura que su novia es una muñeca de... ¿De qué? Bueno, este compa de 49 años dice que está enamorado y que tiene planes de casarse pronto. ¿A qué dijo? Ay, bueno, este compa de 49 años a través de TikTok dice que tiene una relación sentimental, que tiene un hijo y que se va a casar. No lo puedo creer. Se llama Natalia y bueno... ¿La muñeca? Eh, todavía no decía. No. Todavía no decía. No, me adelanté, me llevo a la chiquita. Perdóname, discúlpame, uy, porque, ¿cómo dice este Eduardo Yañez? Porque soy un ser humano y cometo errores y porque también soy hijo de Dios. Nada más por eso. Disculpa, chiquita. Todavía ni siquiera decía, pero bueno, resulta así. resulta que dijo que solo no me puedo quedar, así que bueno, así bautizó a su novia, ¿verdad? Esta muñeca de trapo que le puso como Natalia. Y bueno, dice que soñaba con un día ser famoso, ¿verdad? Y pues bueno, dice que tiene dos hijos y que hay planes de boda con esta muñeca de trapo que se llama Natalia. Bajas desde el cielo, mi Natalia. No, esta es más bien bajas del ropero, mi Natalia. Oye, ¿qué onda con este compa? Se me hace que está bien chisqueado, como que. Sí. Y los viste, hace cuenta que sus hijos, aparentemente, que son muñecos también de trapo, ¿verdad? Pero se me hacen bien feos los muñecos. No le voy a dar fama a este compa, pero sí voy a decir que está bien chisqueado. Y la cosa está de que los viste así como con su uniforme y todo hasta eso tienen uniforme los niños y luego de repente saca varios videos en el que saca con su muñeca y todo y digo, ay, no inventes cuánto, cuánto dinero no has, no ha de ganar o más bien me daría pena, tristeza y frustración de decir, de ver, de veras este tipo de personas gana dinero no más así por sacar babosadas. Para que veas, para que veas que hasta en las mejores familias, no lo puedo creer. Oye, por otro lado, fíjate que otro video que anda muy viral, el error de un joven al momento de proponerle matrimonio a su novia. A ver. Mira nada más este video y queremos este saber si ves el error. Mira nada más este video. no puede ser mi novia. Pues ya somos tu novia. Pues ya somos tu novia. Pues como weyes. Pero pues te hubiera aceptado el anillo. ¿Cómo diría este, este, el chavo del ocho? ¿Qué bruto? Al final de cuentas, o sea, todavía como humano nos preocupemos por los, por los perritos. Sí, oye, oye, no manches. Oye, por último, fíjate que una mujer le perdonó la infidelidad a su novio a cambio de una rinoplastia. O sea, que le cambiara la nariz. Fíjate, sí, efectivamente, mira nada más este video. Bye, 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 insert cash. ¿Cómo la ves desde? Ay, oye, ¿será hasta para mitote? Esta mujer le perdonó la infidelidad a su novio con tal de que se aflojara lana para que se operara la nariz. ¿Cómo la ves desde? Al final terminó. Pero qué menso, el otro gay, ¿qué onda para darle dinero? Al final de cuentas, este, la volví a engañar, pero pues ella se quedó con este. Bueno, es que a lo mejor era un sugar. Dari, probablemente era un sugar, Dari. ¿Crees? Probablemente, sí. Deja tu opinión, tu comentario, te vamos a leer, ¿qué opinas? ¿Sabes qué? Hasta un buen mitote para la raza. ¿A poco no? La verdad que. ¿Tú qué opinas? ¿Tú lo harías? ¿Con qué? Bueno, ¿qué es lo que pedirías a cambio de perdonar una infidelidad? ¿Será? ¿Que me compre una casa? No, ya tienes. En Dubái. Ay, ay, ay. ¿Por qué no haya en Puernavaca? En Dubái, no. ¿Por qué no haya en Dolores? ¿Por qué no está tan cara? Si te va a doler, que te duele el codo. Ay, 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 ay. Pero como si eso me fuera a regresar, como que me amara. A final de cuentas, el dinero va y viene. Pero sí. Ahí quedó, ya sabes, el segmento de No lo puedo creer. Cada mañana con tus compas Conejo y Chilanga. Síguenos en las redes sociales. Ahí estamos conectados en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, en el TikTok. También sigue nuestras cuentas. Y, por supuesto, te invitamos a que te suscribas y active la campanita de notificaciones. Nosotros somos... Conejo y Chilanga, deseos sin para el mundo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!